Tenemos cambios en el clasificador, finalmente Gastón Yenza se queda con la primera serie después de que lo descalificaran a Mariano Werner. Bueno, Gastón, más allá de la manera, fue una gran serie la que corriste. Bien, contento, lo lamento por Mariano. La verdad que, bueno, obviamente no me gusta ganar una serie así ni en pedo. Así que, ojalá que nos sirva para poder ir en busca de la victoria. Contanos las maniobras, la largada, te luciste, la verdad, con esa largada pasando a Werner que ayer la rompió con la pole position. Sí, venimos largando bien últimamente, pudimos hacerlo. Hay que pensar en que Mariano también tenía kilos y, bueno, por eso también mi auto era mucho mejor que el de él en lo trabado, que a él le dolía y él en lo rápido iba mejor que yo. Así que, nada, fue un poquito de intercambio ahí de qué auto andaba mejor en qué sector del circuito y lo aprovechó en el suyo y yo lo aproveché en cuando me tocó a mí. Contanos la maniobra donde te pasa y recupera la punta, Mariano. ¿Te sorprendió que se tirara en esa chicana? No, vi que iba mucho mejor que yo en esa parte. Esa es la parte que él le hacía mejor que yo. Y, nada, era imposible cerrarme. Cuando ya vi que Mariano se tiró, lo dejé entrar para no ir al roce e intentar hacer una serie rápida. Así que, nada, cuando tuve la oportunidad en la última curva lo intenté aprovechar yo, no me salió. Pero, bueno, después de todo nos terminamos llevando la victoria. Increíble el final también, ¿no? Por milésimas te ganó el empista. Sí, estuvo linda. Creo que la gente la va a disfrutar mucho. Yo la disfruté mucho arriba del auto porque iba exigiendo todo lo que podía el Corolla. Así que, nada, creo que va a ser una linda final. ¡Felicitación de Gastón! Dale, gracias. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno porque había que largar bien y se hizo. Y después, con un gran ritmo del auto, hicimos una serie muy rápida. Ojalá que nos alcance para la primera primera final. Bueno, ¿qué nos puede decirte respecto del ritmo del auto? ¿Es lo que ha sobresalido en esta serie? Sí, sí. Muy fuerte las primeras tres vueltas. Tres vueltas y media. Muy, muy fuerte. Obviamente aproveché la pelea por el segundo lugar que me dejó hacer esa primera vuelta solo. Y es fundamental cuando vos luchás contra otra serie que fue peleada como la de Werner con Jans. Así que, bueno, aprovechamos eso. Después nos caímos un poquito hacia el final. Hay que trabajar un poquito más para la final. También había un poquito de aceite de algún auto que cada vuelta que pasaba había un poquitito más de aceite. Pero tengo un gran auto para salir a pelear en la final. Venía perdiendo aceite Rodrigo Lugón. Creo que eso complicaba un poquito la conexión de pista. Sí, sí. A medida que iba pasando la vuelta, primero vi mucho humo saliendo de la 2. Ahí me tomé un recaudo en la frenada. No había aceite en ese momento de ese auto que rompió. Pero después empecé a ver un poquito de aceite en las horquillas, en los retomes. Y cada vuelta que pasaba iba un poquito más. Así que evidentemente era Rodrigo que venía con algún problema. ¿Hay algún sector en especial donde sea más contundente tu auto que el del resto? ¿Lo sentís así? Lo vi muy fuerte ayer en el sector 3 y 4. Cerrando en los trabados va realmente muy muy bien. Así que bueno, vamos a aprovecharlo porque es importante cuando un auto va bien ahí para el ritmo. Lo mejor para la final. Te agradezco, cariño, para todo el equipo. Terminó la tercera serie y la ganó Antonino García. Bueno, Antonino, una serie que la ganaste cómodo, pero a pesar de eso fue la más lenta de las tres. Sí, buen día. Contento por haber ganado la serie, agradecido con todo el equipo. Pero bueno, dimos seis vueltas de clasificación que no alcanzan para largar en primera fila. Así que tenemos que trabajar para la final. ¿Cómo viste el ritmo del auto pensando que si hubiera una final larga con muchas vueltas? ¿Crees que se puede sostener y dar la pelea ahí con los tres de adelante? Sí, queremos ganar, queremos pelearla. La puesta a punto no va a ser un detalle menor porque al ser tan larga, como decís, no es lo mismo el auto que necesitas para atacar en las primeras cuatro o cinco vueltas que para terminar la carrera. Entonces hay que acertar ahí con la puesta a punto si queremos la victoria. ¿Qué nos podés comentar respecto de la condición de pista en la mañana acá de Concordia y cómo crees que puede evolucionar de cara a la final? Va a estar un poco más cálido, seguro, lo que no sabemos si también de la primera serie a la tercera cambió, si se rompió algún auto o algo que haya cambiado el grip de la pista, pero como dije, en frío hay que trabajar para mejorar. Bueno, ¿te deja tranquilo el hecho de haber ganado con autoridad, con cierta autoridad, sin tener que estar defendiéndote y mirando el espejo constantemente? Sí, pudimos testear el auto a fondo, a ver el comportamiento y bueno, llevar una pequeña conclusión para lo que va a ser la final. Lo mejor para la final, Antonino. Muchas gracias. Antonino García.